hola chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez de minecraft pero survival craft parte 2 oh my god no me iré, what the fuck nada me está respondiendo, teléfono de mierda, oh no me respondió lo siento porque las malas palabras pero ya saben que a veces alguien se inoja oh me piqué, me piqué, bueno vamos a seguir con el vídeo bueno, quería deciros que creo que hay una estructura muy cerca pero no se, eso si no se, acaba de decir que no he hecho ningún avance o sea lo dije exactamente como ahorita ay ya me aburrí uy me asusto hostia que me asusto what, 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 what me agarro por sorpresa hijo de puta donde esta hola bestia what 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 no te apareci what the fuck what 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 oh oh que bonita casa oh creo que aquí no voy a vivir no se como llegará esta casa pero aquí vivirá oh oh tiene que ser Esto creo que es un gran avance No sé cómo he llegado aquí No sé cómo he llegado aquí, pero Algo debió de haber sucedido Oh, pero qué bonita casa ¡Wow! Fárbaro, una media parte y espada, pero ¿Pero qué me estás contando? Chicos y chicas, ya estamos aquí ¡Ya! Ya tengo una bonita casa, por fin No sé cómo apareció aquí No sé cómo No sé ni yo Ni yo sé cómo Uy, ya tenemos bonita casa Aunque no está tan bonita Vamos a quitar esto, que es feo Ya veréis pues ¡Oh, my God! Ya tenemos casa ¡Eh! Ya no me tendré que preocupar por la casa ¡Wow! No sé cómo apareció aquí Todo ¡Oh, my God! Hay de todo A ver qué más que hay No, nada ¿En serio? Que hay arriba, que hay arriba Que hay arriba, que hay arriba Que hay arriba, que hay arriba ¡Oh, my God! ¡Oh! Mira aquí ¡Oh, my God! A ver qué hay ¡Oh! ¡Diamante! ¡Oh, my God! Pero esto es hermoso ¡Esto es hermoso! Bueno pues Nada La serie no va a durar Ni tres capítulos Pero el punto es que Mi meta llega al de Beta Perdón Beta ¡Oh, my God! Voy a agarrar una armadura ¡Cuidado! Me cansé de hacerlo Esto Nada Nada Como que hemos avanzado Demasiado En un En dos capítulos Nada Voy a dejarlo donde estaba Creo que estaba aquí Bueno Nada Somos ricos Somos ricos Chicos En serio En serio LOL 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 Se me olvidó la espada Sí, me olvidó ¡Oh! Gracias a Dios Que tengo bots Bueno Luego buscaré Creo que también hay mansiones No sé Pero Eso Mi meta Ya es Llegar hasta Hostia Que no sé Creo que se me olvidó ¡Diabate! Bueno Somos ricos ya Oficialmente Oficialmente ¡Gana! Puedes florar un poco ¡Uh! Uy Parecía que hay una estructura Creo que hay una estructura Muy cerca Porque Las estructuras Están muy cerca Las rato No sé A ver qué más hay ¿Qué? 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 ¿Qué cerquita? No estaba Al lado Eso es ¿Por qué? ¿Por qué acaso Que hay que poder devolver Agarrar todas mis cosas Y devolverme a la casa ¡Hala! Ya está ¡Qué fácil! ¡Oh my God! ¡Bey! ¡Qué bueno! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Creo que hay una estructura ¡Hijo de puta! Disculpe por la palabrota Pero Ya no sé qué Todavía Muriéndome Risa Me estoy cayendo de risa ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Hala! ¡Me morí! Y aparecieron Estrellas estructuras Yo dije Voy a abrirse Pues ¡Claro! ¡Hala! ¡Ya me perdí! ¡Me perdí! Ah Creo que me dio por acá Sí Oh my God Ya me perdí Eso me pasa por ser Un explorador Demasiado Entonces está Del otro lado ¡Oh my God! ¡Me perdí! ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casa! 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 Bueno Viruelas a casa No sé cómo Ha aparecido eso Pero Bueno Ya tengo casa Con casa Me conformo Aparte Tiene todos los lujos Que puedes desear ¡Incluso Diamantes! Bueno Luego veré Si hay Más estructuras Voy a descubrir Mejor dicho Juntos Térenes Sincero Que no hay carbón Una casa Tan rica Sin carbón Espera ¡Oh! Por eso Soy pobre Y pobre No merece Los lujos ¡Ja ja ja! Espera Si mal no recuerdo Ese Intento Es decir Está hecho De carbón Así que Lo puedo desestilizar Y bueno Hay unos cuantos Lo que sí ¡Hostias! ¡Oh! 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 Nunca he hecho esto Pero no sé qué ¿Qué estoy haciendo? Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Ya ni yo mismo Sé qué estoy haciendo Nunca he jugado Al Minecraft ¡Oh! 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 27 de carbón Ahora ya Ya tenemos El suficiente De carbón Vamos a Guardarlo aquí Pues Salgar los diamantitos ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si hubiera Un poco más de madera ¡Oh! ¡Cierto! Bueno chicos Es hora de acabar el vídeo.